Mi nombre es Heidi Paola Cotindioy, soy estudiante de la Facultad Nacional de Salud Pública y los invito a ver la última vocal. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Virginia Icambiaza y de último semestre de instrumentación quirúrgica los invito a ver la última vocal. ¿Sabes qué es ser animalista? Pues aquí en la última vocal te lo mostramos, te invitamos a ver la siguiente crónica. Este es el paisaje por el que Catalina, una estudiante de primer semestre de veterinaria de la Universidad de Antioquia, atraviesa para llegar a su casa en donde la espera una grata sorpresa. Tener perritos que han sido de la calle o adoptados es una bendición, le están salvando la vida a un animal y esterilizar todavía más. ¿Qué huele, Mayuco, la boca? Pequitos no, pequitos con lengua no, fuchi-fugi. Por un azar, Catalina comenzó a cuidar perros que de otra forma correrían una suerte desafortunada. Ahora ellos, junto con su gata, se han vuelto sus amigos y su compañía. ¡Ey, vamos! Esto fue más como por casualidad, una amiga de Namagá, yo vivía en Namagá y nos tocó hacer la labor de dar en adopción unos perritos de una mamá que mató un carro. Tenían un mesecito, entonces los monté en el perfil del Facebook y resultó ser una herramienta eficaz como para ese fin. Dicen que los perros son el mejor amigo del hombre, pero infortunadamente la historia no siempre es la misma en el sentido contrario. Es justamente por ello que Catalina ha enfocado sus esfuerzos a crear conciencia sobre la importancia de la esterilización. ¿Qué es lo que queremos lograr? Concientizar a la gente de que es importante esterilizar, no solamente a las perras, que la gente tiene una idea errónea de que solamente hay que esterilizar a las perras. ¿Qué necesitamos? Que la gente que quiere ayudar y que quiere a los animales y que sabe que esto es muy importante, nos puede ayudar, que si alguien quiere colaborar se comunique con nosotros por la página del Facebook, por el grupo del Facebook. Ahí está, Adóptame. Adóptame Medellín, así, en mayúsculas, es el grupo en Facebook que Catalina, junto con Eli, su amiga, crearon con el fin de encontrar dueño a varios de estos animales y difundir la campaña de esterilización con la que pretenden evitar que haya más perros sin hogar. En cierto punto nos dimos cuenta que es un poquito complicado lo de las adopciones, porque se necesitan unos recursos, se necesitan una cantidad de cosas, a pesar de que nosotros pasamos solicitud y toda la cosa. Y nos empezamos a enfocar por el lado de las esterilizaciones. La primera jornadita la hicimos en Amagá, nos contactamos con un médico veterinario de la de Antioquia, Diego, y él fue hasta Amagá y en una casa hicimos la operación, él hizo la operación de 10 animalitos. Mantener este proyecto no es fácil, para eso se requiere que más personas crean en él y las apoyen. Ahorita estamos buscando un espacio para poderlas hacer, porque se podrían hacer cada 8 días, y la idea es esa, que sigamos y sigamos y sigamos, porque digamos que la adopción sin una campaña o sin un proyecto de esterilización realmente consistente es muy difícil, van a seguir cayendo perritos a la calle. A pesar de las dificultades, ya que se requiere una gran inversión en tiempo y dinero, el amor, la ternura y la grata compañía de esas mascotas hacen que valga la pena los esfuerzos. Esto no es ni para hacer plata, ni para enriquecernos, ni mucho menos. Todo lo que nos entra a nosotras en donaciones, todo lo que nos entra en colaboración, todo va para ellos. Es muy, muy, muy reconfortante ayudarlos a ellos, porque ellos lo único que le dan a uno es amor. Chao, mi amor, mucho juicio. Chao, colección. Chao, chao, chao. Chao.